La idea específicamente es traer un seminario provincial sobre logística y ceremonial de eventos de alta complejidad. Nosotros sabemos que lo que es ceremonial y protocolo estamos un poco atrás en muchísimas cosas, entonces gracias al intendente la idea fue traer al profesor Aníbal Gotelli, un disertante de primer nivel, para que un poco nos enseñe cómo trabajar en este tipo de eventos. ¿Cuáles son los aspectos a mejorar, si se quiere el término? Bueno, en realidad lo que más se va a tratar es lo que es logística, organización, por ejemplo, tenemos en Misiones el futsal y recibimos un montón de delegaciones de otros países, entonces se va a tratar lo que es culturas comparadas para saber cómo tratar a esa gente que viene del exterior, y no solo por el futsal, Misiones tiene millones de fiestas provinciales y nacionales, entonces se va a trabajar sobre la organización, sobre la logística, símbolos patrios, todo el tema de autoridades que nunca sabemos dónde los sentamos, dónde nos ponemos, cómo los atendemos, bueno, toda esa logística se va a tratar, y después lo específico es lo que es actos y reuniones de cualquier índole, ya sean municipales o ya sean privadas o públicas, para el desempeño de que el acto sea realmente un éxito. Nunca ha sido muy valorado este aspecto de la organización de ningún evento. Sí, vos sabés que nunca es valorado y eso ya es tan importante, porque a veces hablamos de que nos falta un locutor, o el tema de la prensa, cómo convocamos, hay un montón de falencias que no pasan por no querer saber, sino por el desconocimiento, existen decretos, normas, formas que se pueden aplicar y que las aplicamos diariamente y quizás no nos damos cuenta, entonces el profesor Botelli lo que viene es un poco a comentar, ordenar y desde su experiencia poder contar que es posible tener el éxito en cualquier evento. En un breve resumen, ¿qué característica tendrá el seminario? ¿Qué característica tendrá el seminario? Bueno, en lo personal vamos por el séptimo, y desde la evaluación de esos siete, la característica va a ser que la gente que venga a escuchar a Botelli se va a ir fascinado, se va a ir con muchísimas enseñanzas de muchísimas cosas y no va a alcanzar, va a necesitar por ahí quizás otro más, pero va a colmar las expectativas de lo que vinieron a aprender. ¿Quiénes van a estar convocados para participar? Bueno, en realidad tenemos convocado a todo el público en general, hemos hecho la convocatoria a los docentes también, comentarles también que las resoluciones de no cómputo y valoración están en el Ministerio, estamos esperando que nos manden su numerito, y bueno, cualquier persona puede venir, desde el que está en una escuela hasta el que organiza cualquier tipo de evento puede venir a este seminario a escuchar. Bueno, tendrá dos aspectos, teórico y práctico, ¿cómo va a ser? No, es netamente una insertación del profesor Botelli durante ese día y medio de seminario, y lo que sí, hay un momento donde hay una pregunta, si hay un feedback que aparece donde él va preguntando y la misma gente cuando tiene una duda tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Modalidad de inscripción? Hay una inscripción que es de 200 pesos, que en realidad es una inversión que se abona el día 14 a las 8 de la mañana, que es el horario de inicio, a las 9 de la mañana es el acto de apertura, y vamos hasta las 18 horas con un corte en el medio para el almuerzo y algún break que va a haber para descanso, y el día viernes a partir de las 9 de la mañana hasta las 13.30 donde se entregan certificados y contarle a la gente que se entregan constancias para quienes necesiten una constancia en lo laboral, también se les va a entregar.